Imágenes registradas anoche durante la protesta por el Día Internacional de la Mujer en Monterrey, Nuevo León, donde un grupo de manifestantes prendió fuego a la puerta del edificio de gobierno. Como veíamos, siguiendo esta movilización que fue de las más nutridas, de las más concurridas en los estados, se estuvo Alejandra Barriguete, reportera, compañera de NMAS Focus, a quien saludamos esta mañana. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jesús Eli, gracias por la invitación. Bueno, pues efectivamente, como lo mencionan, fue una de las protestas más nutridas que hubo en el país. Se habla de cerca de 30 mil asistentes. La marcha empezó cerca de las 6 de la tarde, pero desafortunadamente miembros de la Fuerza Civil, ya a eso de las 10 y media de la noche, 11 de la noche, comenzaron a dispersar a las manifestantes que quedaban de manera muy violenta, si podemos ver ahora estas imágenes. La marcha en pacífica. Y pues así, Jesús Eli, como pudimos verlo, esta protesta que había comenzado, pues de alguna manera pacífica y que había tenido sobre todo la promesa de las autoridades de no criminalizar a quienes se manifestaban, pues terminó así. Con elementos de la Fuerza Civil nosotros pudimos tomar estas imágenes que ustedes acaban de ver y estábamos enfrente cuando eso sucedía. Y entre varios elementos de la Fuerza Civil tomaban a una o a dos mujeres. Entonces, eran 5 o 7 elementos contra una mujer que no tenía ninguna otra protección y por eso vimos este tipo de imágenes. Es importante mencionar, Jesús, Elizabeth, que antes de que comenzara la protesta, a las 3 y media, 4 de la tarde, la Secretaría de Mujeres se reunió con varias colectivas y una de las promesas fue esa, de no criminalizar la manifestación. En esta misma reunión a la que tuvimos acceso, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León, Graciela Bucanan, pues pidió una disculpa pública por las recientes declaraciones que se habían visto reflejadas en el reportaje Desaparecidas e Ignoradas, el peligro de ser mujer en Nuevo León, que presentamos en NMAS Focus el día lunes, donde ella aseguraba que no había una ola de mujeres desaparecidas en Nuevo León, sino que simplemente las mujeres salían de sus casas. Entonces, pues bueno, tenemos esta disculpa pública. Si quieren, a continuación podemos verla. Secretaria, por favor, nada más. Es sobre la ola de mujeres desaparecidas en Nuevo León, si nos puede dar otra declaración. Nos dijo que no existía una ola de mujeres desaparecidas. Ahora dice que fue otra la declaración. Un disculpo por las personas que se pudieron sentir agraviadas por la forma en que de una manera u otra se entendió la entrega. Un disculpo se consideraron que era agresivo o revictimizado o que no fue sensible. Con una sola mujer desaparecida es suficiente para estar preocupados en el estado de la muerte. Con una sola mujer desaparecida o no localizada es suficiente para que todos estemos en alerta. La próxima semana yo creo que estaremos trabajando para darles con comisión de búsqueda que es a quien le corresponde dar esta información sobre desaparecidas y no localizadas. Bueno, pues ya lo escuchábamos, Alejandra. Se disculpa a la secretaria de Mujeres de Nuevo León por sus declaraciones desafortunadas, diría yo, y poco empáticas declaraciones ante la ola de desaparecidas en aquel estado. Y ante esto, ¿qué reacciones ha tenido la gente de Nuevo León tanto de las declaraciones que hizo respecto a esta ola de desaparecidas y también respecto a los feminicidios y ahora que sale a disculparse? ¿Cuál ha sido esta reacción, Alejandra? Así es, pues qué bueno que lo preguntas, Elizabeth, porque una de las cosas que hicimos ayer fue acompañar a familiares de desaparecidas durante la marcha. Había varios colectivos al frente de esta movilización y justamente les preguntábamos por esto, ¿qué pensaban acerca de estas declaraciones que había mencionado la secretaria de que no había desaparecidas? Nos comentaban que ellos creen que los gobernantes de Nuevo León viven en otro Nuevo León y que no se dan cuenta o no alcanzan a entender la dimensión de lo que sucede. De hecho, uno de los pliegos petitorios que se le presentaron a la secretaria previo a sus disculpas, uno de los puntos más importantes era específicamente este, el de la desaparición de mujeres. Hablan de muchas injusticias y de mucho, sobre todo, mucha falta de acceso a la justicia. Como lo podíamos ver desde hace unos días que lo comentábamos y una vez más, la queja constante de los familiares es esta, es que se acercan a las autoridades, las autoridades no les dan mayor razón, no se revisan sus carpetas y pues parece que tiene que pasar algo de este tamaño, una declaración como esta que se haga viral para que entonces les hagan caso. Un punto importante a destacar es que una de las familiares que nosotros hemos acompañado durante estos meses, la mamá de Jennifer Shomara, fue contactada por la Fiscalía una vez que salió el reportaje y tiene audiencia para estos días. Entonces, pues bueno, al parecer si no existe este tipo de presión mediática no es suficiente nada más con la denuncia de los familiares. Así es, Ale, presión mediática que no todos en algún momento, no todas en algún momento tienen acceso a la posibilidad de que se pueda presentar una nota periodística en la que se le dé seguimiento a sus casos y que la autoridad se vea presionada justamente a responder. Y me llamaban mucho la atención las declaraciones de la Secretaría de las Mujeres allá en Nuevo León, donde decía que ella no quería hacer el foco de atención o la nota de ayer, sino el tema de la movilización. Pero al último termina echándole la bolita de alguna forma a la Comisión de Búsqueda diciendo que en los próximos días serán ellos los que tendrán que dar alguna opinión cuando ella directamente es la encargada también del tema de las mujeres y el respeto pleno a sus derechos en Nuevo León. Así es, Jesús. Y mira qué importante lo que mencionas, porque era parte de lo que le preguntábamos a la hora de esto, de poderle hacer un par de preguntas. ¿Qué había pasado, por ejemplo, con la alerta de género, no? Esta alerta que hace seis años se declaró en Nuevo León en cinco municipios, pero que hoy, seis años después, cuatro de esos cinco municipios concentran la mayor cantidad de desaparecidas. Entonces, pues bueno, ella daba respuestas, en realidad nada concreto. Cuando hablábamos específicamente de esto, de las desaparecidas, le lanzaba la bolita a la comisionada local de búsqueda, María de la Luz Valderas. Cuando, por ejemplo, le preguntábamos acerca del decreto, ella me dice, bueno, ¿pero de qué fecha me estás hablando? Digo, el decreto que se hizo en abril, después de las desapariciones de Devani, de Yolanda, de María Fernanda, y ella responde, bueno, pero es que yo entré en junio. Y yo, bueno, ok, pero entonces de junio para acá, ¿qué se ha implementado? Ay, permíteme, es que ahorita me están marcando, y en realidad no daba respuestas concretas, no nos hablaba de medidas, de qué cosas van a cambiar. Una de las promesas que ella hizo ayer a los colectivos fue que iba a ampliar la alerta de género. Sin embargo, pues a esto yo le preguntaba que de qué ha servido esta alerta de género, justo por el dato que les acabo de mencionar, ¿no? Y, bueno, ella decía que pues en realidad se van a hacer esfuerzos, pero pues en realidad son palabras que no tienen mucho significado si vemos cómo están las cosas hoy, en cuestión de desaparecidos, en cuestión de feminicidios, en cuestión de trata para fines de explotación sexual, que también recordemos que Nuevo León es uno de los estados que están a la cabeza, y que cuando nos acercamos al gobernador Samuel García, él lo que decía es que están trabajando en la materia, pero no hablaba de acciones concretas, no hablaba de logros, no hablaba de cómo estos fenómenos han ido disminuyendo o alguna cosa de este tipo, y pues no vemos que eso haya sucedido, porque simplemente del decreto de abril para acá han desaparecido más de 160 mujeres. Entonces, en realidad pueden decir que están haciendo, que están tomando cartas en el asunto, pero en los hechos vemos otra cosa. Claro. Muy bien, Alejandra, pues gracias por este reporte, por esta cobertura, por tu trabajo periodístico para NMás Focus, y seguimos pendiente de qué se anuncia en estos próximos días por parte de la autoridad local de Nuevo León. Gracias, buen día. Gracias, buen día.